Es verdad, vos tenés la mente fuerte, pero en realidad es el corazón el que siente. El corazón el que siente, pedazo de marica, en tu corazón solo existen rimas escritas. Y este que cosa que me grita, que primero los insulta a todos y después lo necesita. Yo no te grito un carajo, antes de gritarte una rima yo de acá me bajo. Y ahí si no importa perder trabajo, prefiero una mitad, me chupan un huevo los fajos. No me gritas porque no te dan ni la saliva. Como el Kaiser, te gritan los postline, a mí me levantan el puño. ¿Quién te lo levantó? Nadie. La verdad te gano, yo lo hago en la calle. Por favor díganle que se calle, que yo sé muy bien lo que valgo y no tengo que demostrarle nada a nadie. Entonces pa' aquí lo canta encima mío y con gritos. Y eso que me vuelo y espero que al menos vos no vuelvas a tocar el suelo. Si te caes te levanto de la mano, eso es parte de ser hermanos. Pero no creas que soy bacano, si se te va la boca se me va la mano. Simple, simple, esa es mi estirpe. ¿Qué, qué, 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 negro donde viste? Tanta actitud que muy bien te sirve. La latitud de este flow es simple. ¿Quién te da conmigo? Yo no tengo fans, tengo gente que está conmigo. Tus fans son Nacho y punto suspensivo. ¡Bien! Si es concho de tu madre, hijo de puta, se veje de la clava. Guacho, no me tires ni más preparada. Todos se lo merecen, uno solo se lo gana. ¡Bien! Y a tu casa, papá, ven que le doy una odisea. Ni la luz de los reales. Vamos a darle manega, con el punto ritmo y como los peces se pegan. Yo quiero ver como la mano se eleva, porque mi virtud es ver como se la juega. Siempre lo pregunta, pero soltó la kill, a todos lo apunta, pues claro que sí. ¿Cuál es mi virtud? Se pregunta Madrid, que yo salí del barrio, el barrio no salió de mí. ¡Tiempo! Yo disparo siempre a donde apunto, una mano arriba, hoy lo quiero a todos juntos. Yo represento mi conjunto, lo quieren en la final, yo no le doy el gusto. ¡Ey, ey! Yo no le doy el gusto. Saben que tengo el freestyle y me sale al punto justo. Con los gallos hacete todo el rollo, los pibes de plaza en este hit lo hacemos pollo. ¡Dale, dale, dale! Yo soy barro, tengo el rap más adictivo, yo conozco el barrio puta, trabajé en los colectivos. En el 221, en el 581, este no conoce más del menos, lo conoce a Bruno. Barrio de verdad, con el rap que te vale, te hablo del barrio de Marcla, lo conoces a Bill Allen, lo conoces al 22, intrépido, a mi clérido, hijo de puta, sueno hasta sin mi cambio. Perdón, te yo me muevo, no creer que sabes lo que hago y como puedo, te faltan métricas y huevos. No tenés lo suficiente, no tenés la fuente, solo tenés inteligencia. Pero ni la más persona apta para la guerra puede ganar una misma sin experiencia. ¡Tiempo! ¡Aplauso! ¡Aplausos! ¡Oh! Eres mi profe, eres mi profe, es el choque el que viene y es mi guarra. Tú eres mi profe, eres una guarra, aprendí más de la calle que de tu puta pizarra. ¡Oh! ¡Vamos con Chasumare! ¡Oh! ¡Río, chile, ruido! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes, fuertes aplausos! Rap que te está jodiendo todo el párpalo, cortaron las raíces, pero sigue vivo el álamo. ¡Oh! Están viendo los consejos, tres contra uno, claro, tenía que ser parejo. ¡Oh! ¡Se le ganó por mucho! ¡Y para el utile se le ganó por mucho! ¡Oh! 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 Los míos no necesitan ladrar, los míos hacen tiempo que están rapeando, vos nos decís cuándo lo podemos sonar, nosotros marcamos cuando vos estás ladrando, si no nos suena nada más, fake abuelo improvisando, hago lo que quiero con mi rap, vivo te vas hipnotizando. Trigger y hable con su opinión, yo siempre lo he puesto todo el tiempo y la dedicación, por eso vengo directo de la cuarta región, y la verdad es que yo soñaba con ser un ladrón, y por eso pa' muchos soy ejemplo de superación, la verdad, antes robaba, ahora viajo en avión, esto es real, no invento nada de ficción, soy sincero al momento, no invento ninguna cuestión, antes robaba ropa, ahora la recibo por promoción. Así que, viví un tiempo en adopción, viví con una tía en la novena región, gracias a mi familia que siempre me ha apoyado, y a mi segunda familia que en la calle me ha encontrado. ¡Vale! Pa' mí la vida es un regalo, aunque me tuve que esforzar y nada me llegó en las manos. Otros dicen que quizás pa'l rap soy malo, pero sigo porque ustedes pa' mí son mi hermano. Así que, lo sigo haciendo, no importa si gano. A ver, te voy a dar clases, no le entres a la fafa, alejate de Underdun, todos sabemos que te estafa. Pensalo y razonalo en un momento que él roba mucho más que yo en sus eventos. Y de hecho tiene deuda con todos los pibes. Eso que tiene que ver, amigo, si tenés tu problema con Andatán, resolvélo, pero la batalla es conmigo. Así que, si tenés un problema, andá y decís, habla la cara, yo sigo con mis amigos, en las buenas y en las malas. ¡Oh! Bueno. Vos la vas a gastar por pasarte de piola. ¿Qué voy a hacer? Le voy a romper la cola. Te enseño con buen rap, no soy como fake de ahora. Hey, quiero que asimiles, que solo tengo estiles. Si me pasara de piola, me cagarían los giles. Yo te muestro como misiles, salcando mis rimas, que son miles. Yo no tengo flow en serio, con el flow y con el real. Esta es tu casa y te sentís real, pero estamos en Argentina, acá hay desalojo todos los días. Vos no estás en tu casa, hace dos mil años que no piso plazas. Hijo de puta, no lo entiendo, pero mira la gente, me sigue recibiendo. Tres, dos, uno, dos, cien. Vieron que el leto en realidad no era tan rocho, que se hacía el fanfarrón, del garrón, del fierro, el rapper morocho. Vieron que ese meta, que al final le importaba la plata y es rapper careta. No soy rapper careta, la plata sí me importa. Cobro por esta y también la hago corta, pero para hacerte bien sincero, me compré un Bora 1.8, el auto más villero. ¡Ah! ¡Festéjenle a este rapero! Está bien, tiene el apoyo de tu gente, porque estamos dentro de tu tierra y mente. Quieres que te mire de frente, estamos con tu gente, pero en la calle te me cagarías enfrente. Yo voy a cruzar la cordillera, de esta no te vas a dar ni tu puta bandera. No me importa lo que diga, te toque, tú quieres ganarme a mí con ese puto nivel tan mediocre. Se creen ladrón que son todos de su condición, hasta luego. De su condición, me parece bueno en la improvisación. Si vuelves a tocarme de espera, pero ¿por qué eres tan picado de mierda, parguela? Te lo explico en el momento y en conjunto, que me pasa que a mi padre no lo metas en estos asuntos. ¡Vamos! ¿Lo entiendes, colega? Que a mi padre muy bajo las batallas le quedan. Muy calla, las batallas te quedan. Pues perdón si te has molestado, colega. El público ya no te quiere acompañar. ¿Y qué te importa si es que esto es un jaque mate? Los peones somos más y podemos coronar. Quizás no me quieren acompañar ya las personas, porque al fin y al cabo todos después te abandonan. Y es verdad, si no me quieren las personas, mientras menos amigos tengo, menos gente me traiciona. ¡Qué deprimente! ¿Y por qué le están gritando excesivamente? De tener huevo en el parlante, tu rap nunca es constante. Yo también fui de lo nuevo y hoy en día me siento gigante. Ante todos los rappers que se ponen en el parlante. Si grito no limito, mi nito mañana el under. ¡Hey! Yo una vez escuché una rima en una caja que decía la fama que te sube y también te baja. ¡Shit! También te pasa la suje, no te haga que pegar en caja. La fama me sube y también me baja. Bienvenidos a mi casa, donde salieron los raperos de la plaza. Donde hay otro con hambre en la panza, luchando porque el sueldo no le alcanza. Está todo bien, igual no pasa nada. Los invito a que pasen, su presencia me agrada. Gente, bienvenidos a mi ranchada. Y el que se pasa de piola, yo lo saco a las patadas. Te gano, que me están tonjando hermano, soy un pandemonio. Tú hablas de Halloween y hoy es obvio que cumples tus sueños esta noche, te disfrazas de unicornio. Callate la boca hermano, ya verás, te gano porque tú eres un palguera cuando este no se salva. Tú eres la prueba directa en el panorama. Que no hay personas sinceras, con monedas, sin dos caras. Está muy bien men, entra en el repuntuego tronco porque tú lo puedes ver. Yo lo que robé fue para comer. Tú como vives con tus papás, jamás lo has tenido que hacer. ¡Milipona! ¡Me toco cuando está vivo! ¡Imbécil! Creo que no estarás vivo. El de la isla contra el de la capital. Pero se queda sin crisma, lo voy a decapitar. ¡Último! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!